¡Hola chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal sobre la nueva colección de God of War de Editorial Berlín. Realmente estoy muy emocionado porque el video tenía una gran acogida, gracias realmente por el apoyo. Yo sé que muchas personas ya van a querer comprar este álbum. Recuerda que el precio es 3 soles de forma individual, o sea tu álbum totalmente licenciado por PlayStation y Santa Mónica Studios. Ahí está, el tema de las licencias, que siempre es importante de mencionar porque es un álbum original que te va a llegar también con posters, mini posters que ya te lo he mostrado también en un video anterior. Y bueno, hoy simplemente lo que vamos a hacer es una apertura extrema. Las aperturas extremas nacieron en este canal, realmente me atrevo a decir que nacieron en este canal. Y ahora vamos a seguir. Recuerda que este sobre, o este paquetón de sobres, vienen 50, está aproximadamente 50, 55 soles. Ojo con ese detalle. Entonces, lo que nos va a tocar en realidad en estos sobrecitos, son 4 figuras, que pueden ser figuras así troqueladas. Te va a tocar obviamente también tarjetas, cards, que son 54 modelos. Y te va a tocar las cromadas, que son de este tipo, tornasoladas. Entonces, ¿realmente está bonita la colección? Sí, está bonita. Ya hemos visto algunas, en realidad algunos sobres se ha abierto en el video anterior. Y el día de hoy voy a abrir los 45 sobres que faltan para poder llenar todo el paquetón. ¡Wow! Es bastante. El día de hoy vamos a abrir todo esto, chicos. Ahora, yo te recomiendo que de arranque tú te tienes que comprar dos paquetones para poder intentar llenar el álbum. ¿Por qué te digo intentar? Porque son 54 cards. En un paquetón de 50 sobres, solamente vas a obtener 50 cards. Eso es lógico. Entonces, te van a faltar tarjetas. Obviamente que te van a tocar repetidas. Entonces, tiene sentido comprarte dos paquetones. Aproximadamente eso te va a costar 100 soles, 110 soles. Ese es el dato que te puedo mencionar. Puedes comprarlo en provincia, si llega realmente a través de Editorial Berlín. O puedes comprarlo también a través de mi canal. Te voy a dejar el dato para que puedas comprarlo. Recuerda que también en mi canal vas a poder comprar lo que es el nuevo álbum de la Copa América Brasil 2021. De Army Posters y Editorial Majestad. Muchas gracias a las personas que han comprado a través de mi canal. Realmente han sido bastantes personas que se han animado a tener esta colección alternativa que cuesta 85 soles. ¿Vas a pagar el delivery? Sí, es un adicional, pero va a llegar a la puerta de tu casa. Así que gracias por el apoyo. Y ahora sí, vamos a darle con todo a la apertura de estos 45 sobres. Son 50 en total porque obviamente yo en el video anterior abrí 5. Y ahora voy a mostrarte todo esto. Así que chicos, no perdamos más tiempo. 3, 2, 1 y... ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, hemos llegado a la parte final de la apertura extrema. Y en este caso voy a dejar dos sobrecitos al final. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque esta colección licenciada de Editorial Berlín está llegando en dos modelos de sobres. Solamente hay dos modelos de sobres. La verdad que están bastante bonitos. Entonces, recuerda que cada sobrecito va a venir cuatro figuras y una tarjeta coleccionable. Son 54 modelos de tarjetas. Así que ten mucho cuidado cuando abras los sobrecitos porque las tarjetas son un poco delgadas. Eso ya te había comentado en un video anterior. Entonces, la tarjeta es un poco delgada y trata de conservarla. Aparición. Bueno, en este caso es un monstruo, ¿no? Una especie de... Y obviamente te va a querer matar, asesinar. Entonces, ahí está. Tiene una descripción en la parte de atrás. Y simplemente esta es una tarjeta. Son 54. Las figuras son así. Mira, por ejemplo, aquí tenemos a Treus. Tenemos a ver qué más. Ah, mira. Tenemos aquí a Baldur. Obviamente con Kratos. Tenemos el escudo de Kratos. Ahí está. Y tenemos una parte de abajo de Kratos. Obviamente también Kratos. Prácticamente todo el álbum es Kratos y a Treus. Y obviamente el viaje que van a tener que hacer para poder cumplir la promesa que le hizo a su esposa Faye. Ahí está. Entonces, esta es una... ¿Me parece que esta es una troquelada? Sí, es una troquelada. Muy bien. Buena, buena. Tenemos una troquelada ya repetida. Empezamos con las repetidas. Ajá. Esta es otra. Esta es diferente. Bien. Tenemos... Uh, miren. Una troquelada de Atreus. Bien. Esta es en la parte central. Si es que recordarán. Y tenemos aquí a Gairdryful. Que, miren, en este caso ahí está. Tenemos la descripción. Perfecto. Entonces, tenemos esas tarjetas. Ahora, yo ya en el video anterior mostré esto. Así que voy a separarlo también porque la idea de los videos también es mostrarte cuántas especiales llega, digamos, por paquetón. Entonces, en este caso lo voy a unir y voy a poner... Yo la vez pasada gané un póster, así que ahí está. Estas son normales. Esta es cromada. Esta es troquelada. Sí. Estos son los que me tocó en el video anterior. Simplemente eso. Y ahora vamos a darle, ahora sí, la revisión completa. Bien. En este caso me ha tocado la parte de abajo. Me parece que es de Atreus. O es de Kratos. A ver. No, este es 11 con 15. No, no es. Es otro personaje. Pero igual es una cromada. Ahí está. Entonces, tenemos aquí otra escena. Tenemos otra troquelada repetida. Tenemos otra troquelada repetida. Tenemos una tarjeta de Kratos. Sí, tarjeta. Estas son más escenas de la batalla. Con las apariciones y todo ello. Mira, otra escena. ¿Qué más? Tenemos aquí otra batalla. Prácticamente son... Uy, ahí está. Mira, por ejemplo, Baldur. Que es hijo de Odín. Ya sabemos eso. Tenemos aquí la montaña. Esta es otra escena de tarjeta. Tenemos otra cromada. Ajá. Mira, aquí está Mimir. Sí. Tenemos otra escena. Aquí nuevamente Baldur. Dice un llamado de la naturaleza. Este también es una tarjeta. Entonces, aquí tenemos otra normal. Tenemos otra figura normal. Ah, miren. Un escenario muy bonito que tiene con Freya. Sí, que es con esta bruja que los acompaña. Y esta tenemos otro póster. Tenemos aquí otro lago de la nueve. Esto me parece que ya es repetida. Esta es la figura 21. Ahí está. Bien. Aquí está otra escena. Que es parte del videojuego, ¿no? Aquí está Mimir. Aquí está otro personaje. Este es un enemigo. Villano. Lo que te espera. Miren. Esta es otra tarjeta. ¿Sí? Otra tarjeta. Aquí la batalla contra Baldur. Ahí está. Otra escena de Kratos. Ah, ¿esta es parte de la principal? Sí. Bueno, este es un mini póster. Un mini póster. No premio. Así no me refiero que es parte de un mini póster del álbum. Bosque salvaje. Miren. Aquí está otra tarjeta. Tenemos otra escena de Kratos. A ver. Otra escena. Ahí está. Miren, por ejemplo. Wow. Miren. Ahí está. ¿Qué les parece entonces la colección Licenciada de Berlín? Aquí está Brock, por ejemplo. Ahí está. Otra tarjeta. Tenemos ahí otra escena. ¿Qué más? Bueno, pues es otra batalla. Ahí está Kratos bajo la luz de una vela. Navegando. Nuevamente. Ahí está, por ejemplo, Atreus. ¿Sí? Otra figura. Normal. Una figura normal. Figura normal. Figura normal. Ah, la 1. Miren. La número 1. Tenemos otra tarjeta. Que este es... Dice Jorhov. El cuerpo de Tamur. Ahí está. Sí. Ahí está. Esta es otra tarjeta. Tenemos aquí, miren. Otra escena. Más escenas. Wow. Miren. Kratos con Mimir frente al dragón. Ahí está. Uy. Este es... Mira. Este es una figura creada, me parece. ¿No? Mira. Aquí está Mimir. Sí. Mimir. Wow. Qué bonita cromada. Esta sí está bien bonita. Ah, bien, 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 bien bonita. A ver. Tenemos otro ahí. Otro personaje. Perfecto. Ahí está. Vamos avanzando. Miren. Lo que te espera. Esta es una tarjeta también. Otra tarjeta. Ya la habíamos mencionado. Ahí está Kratos con su hijo. Uy. Otra escena repetida. Uy. Miren. Cromada del rostro de Atreus. Interesante. ¿Por qué? Porque hay una cromada y hay una troquelada. Me parece raro eso. Una troquelada y una cromada de lo mismo. Lago de los nueve. ¿Qué más? A ver. Tenemos aquí otra escena sacada del videojuego. Me parece que es nuevamente repetido. Repetido. Uy. Wow. Esta está bonita. Esta está bien bonita. Es del rostro de Kratos. El poderoso Kratos. Ahí está. Y vamos avanzando. Uy. Miren. Air. Ahí está también una tarjeta de este personaje. Ahí está. Tenemos aquí otra troquelada. Uy. Troquelada también del rostro de Kratos. Interesante. Miren. Un símbolo. Otra tarjeta. Repetido. 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 Ah. Repetido. Wow. Repetida. Y aquí está. Tenemos aquí otro personaje. Daudi Commander. Ok. Ahí está. Este poderoso rival. Bien. 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 En realidad las tarjetas, como les digo, son de este tipo. Ya ustedes han visto en el video anterior. Son tarjetas relativamente delgadas. Pero el diseño me gusta bastante. Están interesantes. En realidad. Ahora. Es un producto licenciado. Sí. Es un producto licenciado por PlayStation y Santa Mónica Studio. Entonces. Vamos a seguir avanzando. Todavía me quedan algunas más para mostrarte en este video. Chicos. Recuerden que si ustedes quieren comprar esta colección. Pueden hacerlo también a través de mi canal. O de repente también a través de Editorial Berlín. Recuerden eso. Y si desean alguna tacita personalizada. Con su nombre. Con de repente con su anime favorito. Con su videojuego favorito. Me escriben. Porque estoy haciendo bajo pedido este tipo de productos. Esta es una tacita de Dragon Ball Super. Que la verdad que está bastante bonita. Hago también pedidos de tazas mágicas. Que es una taza mágica. Es una taza negra. Que cuando tú le echas agua caliente. Te deja revelar un diseño. En este caso. El diseño es de One Piece. No sé si se ve de fondo. Le echas agua caliente. Y sale realmente bonito. Un bonito detalle para algún familiar. Escríbeme a ese número. Y si deseas el álbum de Army Poster también. No hay problema. Ahí también te lo puedo vender. Seguimos avanzando entonces con esta colección. Que la verdad que no está mal. Está bonita. Está bonita. Han escogido algunas escenas. Eso sí. Voy a ver en qué parte está cada una de ellas. Eso es lo único que podríamos de repente observar en esta colección. Una segunda oportunidad dice aquí. Lo que sí también y ya te había comentado. Es que los cards son un poco delgados. Eso sí a mí en lo personal me ha disgustado un poco. Pero seamos sinceros está bastante bien. O sea no te voy a decir que es como un papel. Sí. Porque sí es gruesito. Pero me parece que un poquito más de grosor lo hubieran hecho. Y estaría perfecto. Aquí tenemos a Seagroom. Me parece a mí en lo personal. Déjame tu comentario. Si es que ya has comprado la colección. Déjame saber qué te ha parecido. Recuerda que el álbum está a tres soles. Y los sobrecitos están entre un sol a un sol veinte. Ahí tenemos a Goon. Otra parte del rompecabezas. Uy otra troquelada. Uy lo mismo. Troquelada. Troquelada de Kratos. Otra figura de Kratos enfrentándose. Nuevamente una llamada de la naturaleza. Dice. Es otra tarjeta. Sí. Otra cromada. Wow. Qué bonita. Esta sí me encanta. Las cromadas de ese tipo me encantan a mí. En lo personal a mí me gustan. Sí. Miren. Una caricatura o algo así de Baldur. Ahí está. Miren. Baldur. Normal. ¿Este qué es? Estos son ladrones. Interesante. Ladrones. ¿Saben qué? A mí las tarjetas me hacen recordar como a una especie de juego de cartas. Juego de cartas de mesa. ¿No? Me parece. Miren. Ganaste un mini póster. Bien. Tenemos otra repetida. Otra figura de Kratos y su hijo. Atreus. Ahí está. Están llegando a otro lado. Tenemos nuevamente a este personaje que en este caso dice Troll. ¿Sí? Un Troll. Ogro. Este es un ogro. ¿Sí? Otro mini póster. Bien. Al final te voy a mostrar nuevamente los mini pósters. Ahí está otro dragón. Nuevamente. Aquí está Allroom. Nuevamente. Pues ya lo había mostrado. Sí. Vamos a decir rápido nada más. Ahora sí. Ah. Miren. Miren. Este es nuevamente este ogro. Guau. El hacha de Kratos. Muy bonita. Muy bonita cromada. Bueno. Cromada de Atreus. Ahí está también. Repetida. 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 Me parece también. Otra tarjeta. Miren. Cromada caricatura de Kratos y Atreus. Hay las cenizas. Otra figura normal. Otra figura normal. Hacha Leviatán. Bueno. Esta es la hacha que vuelve a Kratos. Una vez que la lanzas. Regresa. ¿Sí? Esa es la hacha que tiene Kratos. Miren. Kratos y su hijo. En una barca. En una balsa. Como quieran llamarlo. Ahí está. En batalla Kratos. Un bien. Escudo guardián. El escudo de Kratos. ¿Sí? El escudo guardián. Nuevamente la hacha Leviatán. Tenemos otra figura normal. Repetidas. Oh. Miren. Atreus. En tarjeta. En individual. Bien. Otra cromada. Repetida. 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 Nuevamente. Ah. Arco de garra. Bueno. Este es el arco de Atreus. ¿Verdad? Atreus ahí con su padre. Uh. Miren. Troquelada del hacha. Chicos. No se asusten cuando le toquen así. No se asusten porque. Esto es troquelado. O sea. Esto no se va a ver afectada a tu figura. Así que normal. Lo desdoblas y lo pegas. No te preocupes. ¿Ya? Cuando te toque de esa forma. Entonces ahí está. No es una falla. Sino que es parte del troquelado. Un llamado a la naturaleza. Otra tarjeta. Aparición. Otra tarjeta. Ahí está entonces. Vamos avanzando. Cada sobre. Vienen cuatro figuritas. Y te va a llegar una. Una tarjeta. ¿Sí? Te puede llegar cromadas. Te puede llegar también premios. Ya estamos viendo que a mí me han tocado al menos tres premios ya. Hacha Leviathan nuevamente. Perfecto. Esto ya es repetido. 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 Otra troquelada. ¡Uy! Troquelada de Freya. Bien. Troquelada de Freya. Bosque salvaje. Una tarjeta. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es repetido. Esto es repetido. Tenemos el escudo guardián nuevamente de Kratos. Nuevamente a Treos. ¡Uh! Miren. Troquelada de este villano. Bueno. Este troll. Una cosa así. ¿No? Este monstruo. Esta aparición. Tenemos ahí nuevamente. ¡Oh! Miren. Troquelada de este dragón. Bueno. De esta serpiente. ¿No? Ajá. Ahí está. Bueno. Bonita troquelada. Bien. Me tocó a Kratos gritando. Aunque veía algo que me faltaba. Arco de garra. Nuevamente. Ladrones. Nuevamente. Otra escena. ¿Qué más acá? Escena. A ver. Eso es un símbolo. Escena de batalla. Nuevamente el ogro. Nuevamente. Miren. Ahí está. Nuevamente Freya. Miren. Freya con Atreos y con Kratos. ¿Sí? Otra troquelada. Bien. Troquelada de Atreos. Esa me faltaba. Esa me faltaba. Normal. Figura normal de Mimir. Kratos. Ah. Nuevamente. Allroom. Ahí está. Nuevamente en tarjeta. Otra vez Kratos. Uy. Troquelada de Mimir. Buena. Bueno. Me faltaba esa cabeza. Un nuevo comienzo. Uy. Troquelada de Kratos y su hijo. Bueno. Bien. Esta me faltaba. Esta me faltaba. Y a ver. ¿Qué más? Repetido. Tarjeta. El paso del río. El paso del río. Wow. Nuevamente. Normal. Oh. Miren. Esta es una caricatura de Kratos. Dios. Qué horrible. Ay. Disculpen. Pero. Lo han. No. Esto sí. No sé. Me parece extraño. A ver. Comenta si te gusta. Me parece muy muy rara. Esta cromada. Bueno. Esta es una cromada. Pero caricatura de Kratos. Me parece extrañísimo verlo a Kratos así. Increíble. Ah. Esta es cromada. Perdón. Ah miren. Ahí está Freya en caricatura. Sí. Y. Para finalizar. Una nueva tarjeta. Apareció. Muy bien chicos. Entonces. El día de hoy hemos visto estas figuras. Ay. Estas. Todas estas figuras. Que la verdad que son bastantes. Sí. Nos ha tocado. ¿Cuántas cromadas? Nos ha tocado por un paquetón de 50 sobres. En 50 sobres te van a tocar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce cromadas. Catorce cromadas. Nos va a faltar. Sí. Nos va a faltar. Nos va a faltar al menos un paquetón más. De todas maneras. Porque las tarjetas son 54. Si es que no se repitiera ninguna. A ver. Tenemos entonces. Catorce. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieziseis. Dieziseite. Dieciocho troqueladas. Entonces. Tenemos catorce cromadas. Dieciocho troqueladas. Obviamente que hay 50 tarjetas aquí. Sí. Eso sí. Obviamente porque son. Cada sobre viene con una tarjeta. Y nos ha tocado dos mini posters y un poster. El mini poster ya lo había mostrado al inicio. Pero te lo voy a mostrar nuevamente. Los mini posters son así. Ok. Pueden ser caricaturas. Es un producto licenciado. Original. Y esta miniatura que es parte también del videojuego. ¿No? En realidad como te digo. Este álbum está basado en el videojuego. Que salió hace algunos años. Y que definitivamente fue una revolución. Fue muy bueno. Recuerda que son 54 tarjetas. Ahí lo vas a poder ver en tu álbum. Y la verdad que no me parece malo el álbum. Me parece muy bueno. Sin embargo. Debo reconocer que hay muchas que me faltan. Por ejemplo. Ya tengo esta. Ya esta me falta. Este yo lo tengo. Me falta este me parece. Este ya está. Este también me falta. De repente podría ser las claves. En lo que es cromadas. Voy a ir revisando. Y voy a ir pegando. Pero yo ya te he mostrado el álbum. Esto también me parece que me falta. Esta es la T1. Yo tengo la T2. Me falta la T1. ¿Qué más? A ver. Troqueladas. Tal vez. ¿Cuál podría ser? Eso ya está. Esta por ejemplo no me ha tocado. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta ya me tocó. Perfecto. Entonces no. Me parece que esas son las difíciles. Pero igual. Vamos a abrir un paquetón más. Chicos. Si este video llega a 300 likes. Abro otra cajita de este tipo de guerra de dioses. De todas maneras me va a faltar. Así que. De todas maneras. Si quieres completar esta colección. Más o menos dos cajitas. Si deseas comprarlo a través de mi canal. A buena hora. Si no. Compralo en la página de Editorial Berlí. No hay problema. En realidad puedes comprarlo en donde desees. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte. Y nos vemos muy pronto. Gracias por el apoyo chicos. Chau.